Miren lo que encontramos, vamos a bajar carabos Saben para que vamos a gustar estos carabos? Nos vamos a hacer un carado en leche Cuidado Vamos a ver Este es grande Miren cuñado Dele vuelta, retuerce Creo que vamos a poner una venta de carabos Allá, que el otro, miren Uy, uy Uy, uy Mira, ya tenemos que llevarle a la familia Si Y esos animalitos no comerán de eso? Sí Vamos a llevarles todos Todo lo que alcancemos Ese otro Vamos Espera, espera, vamos a bajar estos, están secos Lo dejo ahí No, no, no Verate, me voy a colgar yo con todo mi peso ahí No, ala a esta rama Es que no le alcanza papá No, no, no Salta No, no A esa que está ahí, mira Dale un para abajo Ahí está Lo dejo Lo dejo, lo dejo, lo dejo Ya, lo dejo, lo dejo Ya, lo dejo, lo dejo Vamos a ver Vamos Espera, espera, espera Mira Mira, ahí está el panal No, está bueno Pero yo pienso que vamos A bajar estos panados Hay que bajarlos todos Sí, ahí hay muchos Si me vamos a tener que arrastrármelo Espérate Sí, eso sí Sí, eso sí Yo las tengo Ay, coño I got it Bueno, no Mira qué hormigaro Mira qué hormigaro que hay A ver, este ahí está súper bueno Estoy llenando hormigas No Pero este, no, pero este debemos bajarlo Ay, están picando las hormigas I got it Got it Espérate Te cayeron todas las hormigas en el pecho Ok, espérate, uno más ahí No, 1, 2, 3 Le vamos Pues sí, están picando las hormigas Oh, **** No Ya, es tú